Andale, mami, tócanos una cancioncita. Ahí, en el gilófono. Eso. A ver. Tócale. Pégale. Eso. A ver, yo te lo detengo. Pégale. A ver, yo. Yo uno y tú uno. Una, dos, y. Toma. Pégale. Muy bien. Hasta con baile y con canto y toda la cocha. ¡Pégale! Tom, tin, ton. ¡Ey! ¡Ay! ¡Bravo! A ver, te lo detengo. Pégale. ¿Ya no? ¿Se acabó el concierto? ¿Se acabó el concierto? Besos. Al querido público. Dar un beso al querido público. ¡Eso!